Buen día por tuve de sal que hacen unos videos muy bien paridos, muy macos y entonces me demandas qué es lo que estamos haciendo. Hace 37 años que estamos haciendo las simultáneas de la Festa de los Escacs durante la Festa Mayor de Sal. Hace 37 años. ¿Por qué hacemos hace 37 años? Porque si nuestro club fue fundado en 1974, durante tres años en el cual había una Junta Directiva no se hicieron estos campeonatos. Las simultáneas corresponden a un jugador bo, un jugador que tiene capacidad, que juega contra todos aquellos nois que hay por aquí. Me giro un momento por enseñarlo. Aquel jugador se llama David Carrasco y es un jugador bo. Él juega en blancas y todos los demás en negras. El sistema de las simultáneas es que van fent una jugada, cada jugador fa una jugada respondent al jugador de las Blanca que es el que porta las simultáneas. Aquesta era la Plaza de Sant Pere. Actualmente era la Plaza del Veinat, pero antes era la Plaza de Sant Pere. Y aquí había un hostilés, una de esas escascias, que en la remodelación de esta Plaza, el arquitecto municipal de la Plaza, en el momento que estaba urbanizando la Plaza, nosotros teníamos la Seu en la Quina del Barroso. Yo lo voy a ver y le voy a comentar, digo, escucha, si tienes que posar rayoles aquí en la plaza, en vez de posar cualquier rayola, porque no me haces dos taules de escas. Y llavors va a hacer estos dos taules de escas y el ayuntamiento nos va a comprar estas peces gigantes, en la cual es muy divertido por la Mainada, es muy divertido por la Mainada, porque las va muy bien. Allá tienes un nano que está con las peces, las coloca y las coloca y las coloca a la sección. Por eso lo vamos a hacer la Universitat. No sé, este año ha mancado una mica gente, no sé si es que se me han acollonit, para que pueda plou o no, pero de Mainada sí teníamos. Normalmente tenemos esta ventana y siempre se van afegir en el trascurso de la competición, se van afegir bien. Para animar al joven a jugar a escas, ¿quines virtudes diríos de los escas? Té virtudes, té concentración, té la concentración, té de especial fuerza la imaginación, tienes que estudiar los escas, yo tengo una idea de que es difícil, jugar a los escas es difícil. Tothom puede jugar, pero también se necesita cierta capacidad de comprensión y de análisis para poderlo hacer. El escas es una mica duro, porque cuando perds es muy difícil porque es un esporte individual, es un esporte individual. Y esta derrota la finales tú. Pero todavía es más complicado cuando juegas por equipo, porque cuando juegas por equipo puede ser un equipo de 10 jugadores del nuestro club, contra un club de Casal, Agostela, Girona, y entonces cada jugador gana o perd un punto. Y si tú perds un punto en el equipo te hace más mal que si perds individualmente. Por eso quiero decir que aunque es un esporte individual, cuando juega por equipo es muy, 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 muy tenso porque te hace duro. El perder te está más grave por los compañeros que no por tú. Como cuando en el futbol un jugador falla un penal, lo ha fallado él, pero lo ha fallado el equipo. Y te está más grave por el equipo que no pasa por ti. Esta es una de las cosas, de las virtudes que tienen los escas, en el cual es un esporte individual, pero que cuando se duro colectivamente por el equipo, es muy, tenemos amor. Y también se encuentra el caso de que hay algunas partidas que están una mica dificultores, ¿no? Y entonces cuando un jugador teo, que ya está al final, que gana el punto definitivo por ganar el maig, también es muy satisfactorio. El Ayuntamiento de Sal, como cada año, nos da unas medallas recordatorias de la fiesta, de esta fiesta. El Ayuntamiento de Sal, como cada año, nos da unas medallas recordatorias de la fiesta, de esta fiesta. El Ayuntamiento de Sal, como cada año, nos da unas medallas recordatorias de la fiesta. El Ayuntamiento de Sal, como cada año, nos da una posibilidad de hacer más difusión de los escas. Los escas, los escas, son un lugar muy antiguo. Aquí tenemos dos peces, una es un caballo, como lo sabes, y esta es el alfil. El alfil, el su nombre, prové de Alferes, que era el capitán o el alfil que andaba al costat del rey. A los escas podeu venir a jugar y que lo pasareu muy bien todo un día. Un caballo, un alfil, 32 peces, 17 blancas, 17 negras, 32 casillas blancas, 32 casillas negras, 8 columnas, 8 fires, 27 diagonales. Y 18 trillones, 445 mil, 300 posibilidades de ciments humanos. En los primeros 5 movimientos de los escas, se pueden hacer 191 mil combinaciones diferentes. No tenemos calculadores y antes de las calculadoras, antes de hacer esto, los escas ya multiplicaban cosas. ! Gracias por ver el video.